Hola, ¿qué tal chicas y chicos? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este su canal Sabi Joaquí. El día de hoy con un video de los productos que estoy utilizando, cuáles me gustaron, cuáles no. Hay algunos que ya los mostré en un video anterior, pero de todas maneras quiero mostrárselos porque creo que algo no se grabó. Si escuchan un ladrido de por ahí, ya saben que es el perrito, que es de mi vecino y que se altera cuando ya están por llegar. Bueno, comenzamos. Este reloj de Hello Kitty, que nada más se los mostré en el video anterior, así someramente, pero aquí está. Trae su segundero, trae sus manecillas y también sirve como alarma. Esta cajita también que salió en el video anterior, vamos a ver qué contiene. Bueno, vamos a sacar lo que viene en el plástico. Bueno, para empezar, trae un cartoncito, que es este, y trae un pastelito ahí con sus corazoncitos. ¿Qué es lo que contiene? Pues trae glosses, trae liguitas para el cabello, trae rubor, trae esmaltes, stickers para las uñas, trae también acá más glosses, trae un anillito. Obviamente esto es para las niñas, pero a mí más que nada me encantó la cajita. Para después, pues bueno, esta se la regaló alguna de mis sobrinas y para después, pues guardar aquí galletas, guardar hilos, guardar estambres. Bueno, sirve para muchas cosas o simplemente para tenerla así de adorno. Bueno, este conector para USBs, trae dos, cuatro, para cuatro USBs. Y bueno, a mí me sirve mucho porque andamos en las giras y como nos pasamos información, pues a la vez tengo tres o cuatro USBs conectados. Entonces me encantó, está muy coqueto. Ese lo compré en el Palacio de Hierro y este también es una carcasa. Este es para un iPod, como ven, no es de aquí. Este es un iPhone que obviamente le queda chico, pero yo lo quise tener porque pues está muy coqueto. Tiene sus moñitos con sus piedritas y sus perlitas. Está muy lindo. Bueno, este otro estuche más que nada lo compré para guardar aquí mis USBs, pero trae esto que es para las niñas también, trae sombras y trae glosses. Está muy lindo. A ver, déjenme pongo. Ahorita que traigo los labios resecos. Sabe a chocolate. Bueno, ahí está. Mafalda del muñeco de peluche. Me encantó. Bueno, este shampoo me tiene fascinada. Ya les había comentado en videos anteriores que se me caía mucho el cabello. Entonces cambié de shampoo, pero este lo estoy usando desde hace una semana y ¿qué creen? Que de 40 cabellos que se me caían al día, bueno, ahora ya solamente se me caen 20. Este shampoo de Macadamia de la marca Marc Anthony. No sé si sea el cantante, no sé. Pero bueno, me tiene fascinada. Fui a Sandworks y encontré este otro shampoo de Macadamia, este kit de Macadamia o mini set, pero de la marca Cativa. Este me costó 251 pesos y se los voy a mostrar. Este es el acondicionador. Este es el acondicionador. Viene sellado. Y creo que trae un poquito. Bueno, libre de sal y sulfato. Eso es lo que me encantó. Protección, hidratación y brillo capilar. A ver, vamos a verlo. ¿Cómo está? ¡Eh! Jesús. ¡Ay, ay, 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 ay! Se va a salir todo. ¿Saben por qué? Porque lo acabo de agitar. Entonces, no problem. Ahorita lo ponemos en su lugar. Porque el acondicionador a mí me alisa el cabello. Yo lo tengo ondulado y no me gusta que me alise el cabello. Aparte creo que... ¡Ay, huele rico! Huele delicioso. Riquísimo. Este es el acondicionador. Y este es el shampoo. Dice lo mismo. Vamos a ver a ver si también viene el sellado. Me supongo que sí. Me supongo que también... Bueno. Vienen a presión. ¿Escucharon ese ruido? Lo voy a oler. ¡Ay, huele riquísimo! Lo compré. Porque a mí me sirve para mis viajes. Es un kit. Entonces, ya llevo ahí el shampoo, el acondicionador. Y no estoy utilizando los shampoos de los hoteles que a mí no me gustan. Dos tratamientos. Esto dice lo mismo. Libre de sal y sulfatos. Solamente que este es un tratamiento de hidratación profunda. Aquí atrás dice lo mismo. Aquí atrás dice lo mismo. Tratamiento de hidratación profunda para el cabello. Lo voy a leer detenidamente las instrucciones. Pero que creen que este sobrecito, este solo sobrecito, ahí mismo en Sammors, en $54 pesos. Entonces dije, a ver. Y se cuenta. $54, $54, son $108 pesos. Y el shampoo, no me acuerdo. Pero trae más mililitros, obviamente. No recuerdo cuánto costaba. Entonces pongan ustedes que cuesta $100 pesos. Entonces ya casi, casi... Sale en lo mismo. Por eso compré. Decidí comprar esto. Y porque es un kit que yo me puedo llevar de viaje. Bueno, aquí dice que el shampoo también está disponible en 250 mililitros y 500 mililitros. Yo por eso no utilizo el acondicionador. Porque no tengo tiempo de dejarme el acondicionador 3 minutos. No me gusta. Bueno, también venden esta. Esta que, bueno, es lo mismo. Hidratación para el cabello de Macadamia. Vi esta presentación. Vi esta también. Esta también. No vi este aceitito. Me imagino que es un aceite. Y esta no sé qué sea. Pero bueno, luego investigo. Entonces, $251 pesos. También de la marca Marc Anthony. Este, ¿qué? Aceite de... ¿De qué? Aceite de argán. Moroccan oil. Y crema suavizante para estilizar el secado perfecto. Para estilizar secado perfecto. Este que creen que no me gustó. Es una crema. No me gustó porque me deja el cabello opaco. Después de bañarme me lo apliqué. Me lo sequé con la secadora. Y no me gustó. Eso dejó el cabello opaco. Me imagino que, pues no sé. Pero me lo voy a aplicar por las noches. Bueno, este corrector de la marca NYX no me gustó tampoco. Es HD. No me gustó para nada. Ya van llegando los vecinos. Ya se cayó el perrito. Bueno, este es beige. CW04 no me gustó para nada. No me cubre las ojeras. Y estoy a disgusto. Este otro que me encontré en Gualdos. La marca By Apple. Tampoco, tampoco me gustó. Deja las ojeras, bueno, el párpado inferior muy reseco. Entonces, no me gustó. Lo barato sale caro. Es barato, entonces, ¿qué puedo esperar? Este otro tratamiento capilar de reparación nocturna. También ya me lo puse, pero no ha surtido ningún efecto. Igual deja el cabello opaco. Pero, pues ahí está. No, no, ya no me lo volví a poner porque no me gustó. Este aceite, fortalecedor de pestañas, es desmaquillante de la marca IM. Y bueno, X, eh. No, no, o sea, es un aceite desmaquillante cualquiera. Este otro que es óleo de macadamia americana. Es de la marca Dove. Tampoco me gustó porque deja el cabello súper grasoso. Me puse una pequeña cantidad, no crean que me puse mucho. Vamos a ver la descarga que tiene para que vean que no fui yo. O sea, es una descarga muy pequeña. Y aún así me dejó el cabello grasosísimo. Parecía que tenía tres días sin bañarme y ya me iba al trabajo. Me tuve que volver a bañar porque no me gustó. Y ahí está. Y es demasiado, eh. Son, ¿cuántos mililitros? 98 mililitros. Casi 100 mililitros. Y pues ahí, ahí está. Lo voy a combinar con otros aceites. Pero realmente no, no me gustó. Bueno, y pasando a lo peor, de lo peor, de lo peor, de todos los productos que les he mostrado. Es este maquillaje de la marca L'Oreal. Es Visible, 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 Visible Lift. Este, ¿cuánto creen que cuesta este maquillaje? Cuesta, ¿qué quieren? ¿341 pesos? Alrededor de 350 pesos. Y el problema fue que ya no sale el maquillaje. Tengo una semana, dos días ha salido el maquillaje de este frasquito y ya me traumé porque es un maquillaje muy espeso. Sí cubre, sí cubre, sí cubre mis pecas, que es lo que a mí más me interesa, que sea una cobertura amplia, como dicen ahí en YouTube. Y vean que, pues no, no sale, no sale nada. Sale poquito, eso fue lo más que ha salido. Sí sale. Bueno, entonces, no salía, ¿eh? No salía, de hecho, hoy en la mañana fui con la señorita de ahí de Sambors, porque este lo compré en Sambors. Y le dije, oye, tú eres de aquí, de los productos de L'Oreal. No, pero dígame, ¿qué se le ofrece? Le digo, es que tengo maquillaje así, así, así. ¿Y qué crees? Que ya no sale. Entonces estuve haciéndole varias descargas y nada, y nada, nada. Hasta ahorita que como los niños quedan, hacen quedar siempre mal. Pero ahorita ya salió el maquillaje y voy a seguir probándolo. Pero sí hay que agitarlo mucho. Es un maquillaje súper espeso que, bueno, ahí pueden ustedes ver la consistencia. Pero, pues sí, yo ya iba a reclamar. Dije, no, no puede ser tanto dinero de trescientos y tantos pesos. Y luego que no salga, tampoco lo voy a arreglar, porque no es mi función estar arreglando esto cuando deberían de ser productos de buena calidad. Bueno, pues ahí está. Y hace tiempo vi un video de una chica que, bueno, yo siempre veo sus videos, que se llama Yamilet Doll. Yo creo que sí la conocen. Es una chica que vive en Japón. Creo que es de Perú. Creo, no sé, no me creo. Aquí sí encuentro el enlace, se los voy a dejar. Y ella dijo que hicieras la prueba de todos tus maquillajes que tenías. Los pusieras sobre una hoja de papel y vieras cómo se expandía ese aceite. Hacía aceite. Entonces yo, según, tenía maquillaje para piel grasa. Y vean, hice la prueba y esto es el resultado. Desafortunadamente es de noche, no hay mucha luz, pero espero que puedan apreciar el halo de aceite que dejó este maquillaje. Este es de la marca Maybelline, es Fit Me. Este es Lancome. Este es Lancome, vean, el halo de aceite. Este es de Maybelline también, Better Skin. Creo que así se pronuncia, no sé. Pero bueno, este no tanto. Y pues traté de ponerle una cantidad igual, pero bueno, será porque esta cantidad la puse de menor. Pero bueno, vean el halo. Ahí se puede apreciar. Este es MAC. Supuestamente me dieron un maquillaje, o me ofrecieron un maquillaje que era para pieles grasas. Vean, es muy poquito el halo. Este es de Revlon. Igual, sigue teniendo el halo de aceite. Bueno, les comentaba que este es de la marca L'Oreal, el que les acabo de mostrar. Ya se me va a terminar la capacidad para almacenar el video. Espero que les haya gustado. Denle dedito arriba. Y yo los veo hasta la próxima. Les mando muchos besos. Bye, bye. Bueno, y por último, si me olvidaba, estoy leyendo este libro, La Insurgenta, de Carlos Pascual. Este es un libro de bolsillo y habla de Doña Leona Vicario, la madre de la patria. Y pues se refiere a este libro... Ay, se me fue la onda por estar escuchando a los vecinos. Este libro, se refiere en este libro a entrevistar a todos los personajes que convivieron con Leona Vicario para ver si la hacen benemérita o no. Entonces, cada uno, la audiencia, se hace una audiencia ahí de varios personajes en los cuales van a llamar a todos aquellos que la conocieron y les piden el voto a favor o en contra de hacer la benemérita. Y bueno, hasta ahí voy. Y bueno, hasta ahí voy.